Tony Ruiz Exponiendo tus miedos ¿Amy? ¡Amy! Exponiendo tus miedos Exponiendo tus miedos Exponiendo tus miedos Chicos, es la ternurita de Luana, o sea, las ternuritas de Luana, o sea, ¿qué les pasa? A mí en todo lugar no me gustan las ternuritas de Luana, en mi primer video, yo soy Ebrezaúl López Alcaraz y voy a subir mi primer video. ¡Vamos! Van a las 3 de la mañana, miren, 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 miren. ¿Quieres jugar contigo, niña? Ven, te gusta jugar las escondidas, ¿verdad, pequeña? Uy, ya ven frente, ¡ay, no mames, mira al niño! ¡Mira al niño, güey! ¡No mames! ¡Voy por el otro lado, voy por el otro lado para agarrarlo! ¡Voy por el otro lado, güey! ¿Qué está pasando? A ver, ven, 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 ven. ¡Ah, no, mames! ¡No, mames! ¿Qué estás haciendo? ¡Eh! ¿Qué estás haciendo? ¿Eh? ¿Qué estás haciendo? María José, te estoy hablando. ¡Ey! ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Ey! ¡Ah, sí, sí! ¡Ah, sí, sí! ¡Ah! ¡Ey! ¡Dote! ¡Dote! ¡Has hecho un saludo! I just threw a cone on the phone. Did you see that? Did you see that? No, 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 no. I'm gonna cry. All right, I know how to kill you. I'll be there in the room. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!